Oye, 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 que te, que te pasa pendeja, corre, es, eh, putos bugs, neta, me, me cago en dios, me cago en Ubisoft, en sus putas, me cago en Unity Hola, que tal amigos gamers, estamos de vuelta en la recopilación de los primeros bugs de mi campaña de Assassin's Creed Unity No soy recopilación como tal, simplemente he grabado esta partida, pensé, bueno, venga, vamos a grabar una partida de Assassin's Creed Unity Parecía que era una muy buena partida, estaba, no sé, no puse audio en lo que es esta partida, me ha costado bastante He estado como una hora intentándolo más o menos, no, no tanto, como unas, unos 45, 30 minutos Me ha costado esta partida y me enfadé tanto que ni siquiera la completé Fue algo así a lo random, dije, bueno, vamos a grabar esta partida porque se ve prometedora Pensé que era dificultad media superior y la verdad es que me sorprendió A partir de lo que fue la dificultad, los puntos que te requerían para ser un asesino pro O sea, hacer todos los puntos de la misión y que pudieras tener un buen, un bonche de todo lo que te iban a dar Pues bueno, quise hacer todo eso y no me resultaba, no me resultaba, no me resultaba Hasta que por fin, ¿qué creen? No me resultó tan bien Pero ocurrió algo gracioso en esta partida Presentaron dos bugs, a continuación los van a ver Fue cuando, no sé, fue un tipo de karma asesino maligno que se me vino contra mí No, no, no sé, la verdad, yo por simple lógica dije, bueno, vamos a asesinar a los de arriba Yo luego ya me voy por los de abajo, no, eso es la lógica Como buen karma que sería esto, eso de asesinar y saquear como que no queda muy bien Porque a continuación es una cosa muy graciosa, a mí me pareció muy graciosa Pero después dije, no, a ver, ¿ahora qué hago? Ni modo que lo reinicie y vuelva a comenzar la partida Pero no, pero no, nunca me dejan hacer eso Yo quería asesinar a uno de los güeyes que estaban ahí enfrente Pero no me dejaba por la distancia Pero a continuación, vean lo que pasa Quería saltar hacia un lado y ¿qué creen? Pum, que se me bugue O sea, dije, ¿qué pedo? ¿qué hago? Estaba sentado en mi cama jugando y no Dije, ¿qué pedo? ¿qué hago aquí? Entonces le pongo a estar, la vuelvo a reiniciar Pero dije, no, no quiero reiniciarla, estoy ahí Y asesinar a los guardias Me costó un montón de trabajo hacerlo Y para que todo este trabajo haya sido en vano, como que no Dije, bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Quedé un rato así como flipando Le puse start, obviamente Después me fui al inicio de Xbox One, como lo ven Y después se desató el bug ¿Listo? Quedó muy bien Pero después, como que el karma dijo No, te voy a trollear más veces y te voy a trollear No fue simplemente a mí, sino que, no sé Aquí la presencia de Dios fue muy Muy continua, porque Fíjense lo que va a pasar Yo, ahí voy a incendiar la torre Que es lo que primero tenía que hacer No sé por qué no se me vino a la mente Y ¡pum! ¡Que resucitan los guardias! Por el fuego resucitaron O sea, que no los asigné Y los medio maté, pero no los maté No, es uno de los Dos bugs más graciosos que me ha pasado Porque he visto muchos comentarios en Twitter Eh, diciéndole a Ubisoft Oye, arregla esto Como de Master Chief, ¿no? Diciendo de los servidores y todo eso Es muy, muy gracioso Yo pensé que era un tema Que dije, no, venga ¿Qué voy a hacer? Pero hay mucha gente que Estos bugs no son simples Sino que son más a lo superficial O sea, lo de la cara Lo del rostro No, no les aparece Y yo, qué bueno que no me No me pase lo mismo Porque si no, sí Sí me encabronaría más Todo sobre el tema de Master Chief Y luego todavía Assassin's Creed Unity Como que no está muy bien este tema Así que bueno Eso nada más quería comentárselos Compartírselo para ustedes Para que vean Cómo juego Assassin's Creed Unity Cómo me divierto Cómo me trolea el juego Y demás cosas Este, también les quería avisar De que De Master Chief Collection Todavía no han lanzado Eh, retrasaron Según eso La actualización Supuesta actualización Que no han hecho ni más Van a retrasarla Una semanita más Yo pienso que para la siguiente semana Esperemos en Dios Por favor, por favor Haznos la buena Diosito santo Redentora del mundo Y el universo Por favor Que tengamos Matchmaking de Master Chief Esperemos Esperemos eso Y bueno Eso ha sido todo por hoy Esperemos que les haya gustado Amiguituberos Y nos vemos hasta el siguiente Si les ha gustado Darle ese like Suscribirse al canal Compartir el video No está de más Y nos vemos para el siguiente video Si les ha parecido graciosos los bugs Si me quieren poner más bugs Si me quieren poner imágenes De los bugs Que han tenido Yo haré una recopilación Esto más bien fue como Algo random Quería compartirles Los dos bugs Más graciosos que he tenido De Asus Chris Unity Y bueno Eso ha sido todo por hoy Esperemos que les haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima T3218 Fuera Las fotos me las pueden pasar por Facebook Y las vamos a tener activas Si, gracias Haz salvo Terminamos T3218 T5218 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 T8218 T5218 T5218